Amistad franco-alemana en la sala de ensayo, esta es la banda Stereo Total, la integran el alemán Bretzel Göring y la francesa Françoise Cactur. Su voz y su acento francés son el sello distintivo del dúo. Nuestra banda es algo así como la amistad entre Alemania y Francia. Venimos de tendencias musicales muy distintas. Él es un músico muy alemán, domina la música electrónica. Yo he hecho más chanson francesa y rock and roll. Y al final la unión de estas dos influencias es la banda Stereo Total. Llevan 20 años componiendo juntos en Berlín. Cantan en francés, inglés y alemán. Stereo Total ha dado conciertos en todo el mundo. Françoise escribe las letras, canciones sobre sexo y amor, a menudo ambiguas. Como francesa residente en Alemania, me encanta jugar con estos clichés sobre los franceses. Por supuesto que sí. Me gusta, eres como Serge Gainsbourg. Quieres pervertir a la juventud. Françoise Cactur tiene 48 años y lleva más de 25 en Berlín. Además de hacer música, es también escritora y artista. Para ella, vivir entre dos culturas tiene sobre todo ventajas. Estoy contenta de ser francesa. Cuando alguien me dice, esto no se hace, y esto otro tampoco, yo le contesto, disculpe, pero en Francia sí que se hace. Resulta muy práctico así. Françoise conoció a su compañero Pretzel Giorgi por casualidad en una panadería de Berlín hace 20 años. Juntos han sacado a la venta nueve álbumes. La diferencia cultural se nota a la hora de trabajar. Creo que yo no busco la perfección ni por asomo. Lo hago todo bastante rápido, pero creo que mi amigo Pretzel le dedica más tiempo. Es más trabajador y perfeccionista. Soy perfeccionista, pero busco mi ideal de sonido, y ese ideal es la imperfección. Tengo que invertir muchas horas de trabajo para conseguir ese sonido desmañado. En su nueva canción, Françoise Cactur habla de los problemas de una pareja que se hace mayor. La cantante busca algo más que entretener. Mis canciones son feministas. Presentan a mujeres egoístas y descaradas que dicen y hacen lo que quieren. Para mí es importante que llegue el mensaje. La música del grupo berlinés Stereo Total es, ante todo, franco-alemana. Pero sus temas son universales. María Jimena verstehen los que hemos alcanzado y descarada.